Ya empezamos, ya empezamos Un JP contra un Snake JP Los dos muy spameros, vamos a ver Cómo nos va Pues sí, va a ser un juego interesante Creo que Ness puede absorber todo, ¿no? Sí, me parece que las explosiones de Snake Sí Sí le dan buena vida, vaya Ya no tiene salto Don Papi tiene que ir por esa No, no logra cerrarla Un poco inseguro Pero pues bueno Logra llegar al escenario otra vez Tenemos un buen Un buen baile Por parte de Don Papi Pues van a jugar muy pacientes, ambos juegan paciente O sea, realmente pueden mantener Como la calma sin problemas Básicamente no tienen que acercarse al escenario Pues vamos a ver cómo Va con este Snake ¿Tú qué opinas de JP? ¿Tú que estás jugando ahorita Ness? ¿Qué opinas de eso Ness? Que me gusta mucho cómo juegan Ness En general me gusta el personaje Porque es como demasiado castoroso Y lo volaron Sí, ya lo volaron Pero es buenísimo cuando están en el Edgeguard Me encanta cuando, no sé, haces el Down Que se le damos más Y pues ya prácticamente tienes El Yoyito Todo tuyo El Yoyingo El Yoyin A menos de que tengas, no sé, un espadachín O al menos yo creo que tienes problemas con los espadachines Pero no estoy muy seguro Sí, igual JP me platicaba que contra espadachines le cuesta trabajo Muy bueno Muy bueno, vi por parte de JP Parejito Bueno, si no es el Yoyito Con el Down Smash Tienes el Up Smash Que también, este Si lo echas de frente También pega Y pues No me gusta ese Up B El Yoyito Oh, no sabía que eso funciona Eso funciona Y creo que Don Papi va a cacharlo O sea, va a intentar Snapearle el Up B Va a intentar Snapear todo Yo lo que he visto en Dittos de Ness Es que se echan los Up B Se chocan Se chocan Y Valenberg ¿A qué va a hacer? No Backer No sé por qué es su salto Backer Puedo haber hecho Downer Un despay acá, ¿no? La ventaja que tiene Snake Es que no necesitan llegar a Ledge O sea, puede jugarle un poco más Fuera de Ledge Para que no le echen el dueño Y estamos viendo que Le granadero en la cara ¡Oh, lo que pasó! No sé qué está pasando en esta partida Pero bueno Creo que empezaron igual Ah, es que puede regresarla con el Bat Ah, con el... Y la bola Sí, sí le regresa todo Si no lo absorbe, lo regresa O yo he visto que lo manda para atrás De una manera muy extraña Está todo yanko Está todo extraño Sí, pero mira Cómo lo mantiene en el ledge Y pues ni siquiera intenta el yoyo Porque sabe que no va a regresar por ahí Sí, eso está súper castroso Pero es buenísimo A mí me encanta Sobre todo porque puedes hacer eso todo el tiempo Sí, ahorita lo está atrapando Le subes un muy buen porcentaje Es el que... Lo que decías Lo que decía el up También es muy bueno Pero creo que el mejor sí es el down ¡Oh, se salvó! Estuvo buenísimo Yo creo que se hubiera muerto Si no era por la granada Sí, estuvo... Estuvo bastante arriesgado Ahí está el back throw Sí, back throw Buenísimo Sí, casi ganan esa Sí, es mala idea Sí, es... Es horrible llegar a... Llegar con escudo Y ya, lo siento Tienes un back throw Y más cuando crees que sí llegas, ¿no? Dices Ah, sí le voy a pegar Sí, le pego en él Y luego, luego que le pegas en escudo sabes que ya perdiste Es como de bueno, gracias No te queda nada más que hacer Pero pues bueno, vamos a ver qué escenario escogen Juan Pablo 1-0 Smashville, JP Y pues vamos a ver qué agarra Don Papi Esperemos que... Bueno, no sé Yo lo veía muy seguro con su Snake No sé si vaya a cambiar Tiene muchos monos, Don Papi Es lo que decía hace rato Él puede sacar lo que quiera realmente Básicamente es bueno con todo Sí, tiene un buen nivel con la mayoría La verdad es que no sé qué vaya a sacar en este momento Yo lo vi bien con Snake Tal vez un poco más de... Wolf Wolf Yo lo veía muy seguro Pero pues Wolf también... Creo que también puede tener una desventaja Wolf con... En el recovery Sí Sobre todo porque... Le bateó la cula de mi blaster Estuvo buenísimo Y ya tiene 33 Sobre todo en este torneo No sé si en muchos He visto que ya todos esperan que Wolf o alguien aviente algo Empezando Sobre todo los Robs Entonces... 3, 2, 1 y te echan a la basura Sí, luego, luego Igual vi a una Isabel que agarró Luego, luego el... El blaster de Rob Entonces dije, nada, pues... Como creo que es un poco común que aquí... Se empiecen a echar muchas cosas No sé por qué Don Papi se le dijo Fue como... A ver si lo cachas Cáchala Lo quiso retar Cáchame esta Muy bueno Tal vez lo calculó mal Creí yo que lo iba a hacer antes Pero está buenísimo el NES La verdad Sí, ya vio mucho porcentaje en Wolf Pero se muere el NES de un Backer ya Sí, ya es... Wolf tiene muchas cosas para matar Casi todos los Tears matan ¡Pum! Muy bueno Muy bueno por parte de JP No sé si hay otro NES en Puebla A su nivel no A su nivel Maybe se habrá algún otro por ahí Pero a su nivel no Sí, porque creo que a toda la comunidad Como que no le gusta el personaje Aunque... Yo siento que es muy bueno Sí, me ha platicado que Las espadas son buenas contra NES Pero en Puebla no hay nadie Que le sepa jugar bien a NES Entonces realmente nunca se siente como Mal contra Mark, Lucina, etc Bueno, sí es... Y luego creo que Wolf Solo tiene una ventaja En cuanto al Recovery Que es su Down Smash Que tal vez podría cachar a NES Porque está rotísimo Sí, yo creo que sí podría pegarle bien Aparte es muy rápido Mata, no sé, con cualquier cosa Yo creo que mata NES Como sin cargar en 90 Muy bueno por parte de NES NES ya tiene básicamente el edge Y creo que esto está viendo muy inclinado para... Para JP Sí, para JP Demasiado Vamos a ver si Don Papi saca Mono O ya es el último juego ¿Es 2 de 3? 2 de 3 2 de 3 Entonces creo que no veremos otro personaje Por parte de Don Papi Sí, no, o sea, si llega a perder Bye Y si llega a ganar ¿Por qué cambiaras de Mono, no? Muy buena Muy buena, ¿no? Bye JP tenemos un 2-0 JP Don Papi JP don Papi ¿Qué haces? 2-0 JP 2-0 JP Pase en Kida y Mixo Y a continuación Kida y Mixo Ya, Diego, pásalo Ya, Diego, pásalo Y va a sacar 2-0 JP 2-0 JP ¡Gracias!